Hola, bienvenido, bienvenida al canal. Mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros, y veremos cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Recordarte que esta lectura es general. Toma lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques, déjalo ir. Vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de esta lectura vamos a ver una lectura en modo general, para luego la lectura de la conclusión, que es la más importante. Vamos a ver tema laboral, sentimental, económico. Y al final de la lectura vamos a dar un mensaje a través de nuestros guías sobre tu persona especial. ¿Qué mensaje nos van a dejar los guías sobre tu persona de interés? Así que comenzamos ya la lectura. Bueno, pues estás ante una situación que no te está gustando nada, que no te está aportando nada, o sea, que te da dolores de cabeza. Algunos estáis viviendo una situación de malestar. Puede ser tanto en el tema sentimental, puede ser en el tema laboral, puede ser en el tema económico, pero es una situación que te está agobiando bastante, que te está agobiando. Algunos, puede ser que sea el tema de trabajo, el no encontrar un trabajo es una situación que nos puede llegar hasta perturbar el sueño, porque dependemos de esos ingresos para vivir. Por lo tanto, algunos vais a tener un trabajo temporal. No es un trabajo, digamos, permanente, es un trabajo por un tiempo, pero eso no te preocupe, porque ese trabajo te puede traer luego muchos beneficios después. Pues acepta todo lo que llegue. No rechaces nunca nada, porque puede ser un trabajo que no te guste nada, que te desagrade, que no te llene, pero viene escondida una bendición detrás. Por lo tanto, vas a comunicarse con otras personas. Algunos vais a hacer una sociedad, vais a hacer un trabajo en conjunto con otras personas. Puede que pongáis un negocio, puede que hagáis un proyecto en conjunto que dure por un tiempo, que sea por un tiempo ese proyecto. Y algunos de esos sueños que tú tienes los vas a ver hechos realidad. Algunos también vienen nuevas amistades o nuevos compañeros de trabajo. Es como que vas a contactar con nuevas personas, vas a hacer nuevos contactos, nuevas amistades, y van a ser muy positivas. Estas amistades o estos nuevos contactos van a ser muy positivos para ti a futuro. El tema laboral es el tema que está preocupando más y el tema económico, porque son las cartas que más nos están aquí hablando en este momento. Algunos, como decía al principio, el tema de trabajo, os están ahí como creando mucho malestar. Vamos a ver. Algunos vais a cerrar un tipo de trato, un tipo de negocio, algo vais a cerrar. Incluso muchos vais a dar por terminado un trabajo. Como os vais a ir de ese trabajo porque vais a tener otras propuestas o ya tienes visto otras cosas que te van a ser mucho más ventajosas para ti que la actual que tienes. Por lo tanto, algunos vais a decir hasta luego a ese trabajo que os estaba creando tanto malestar. El sol empieza a brillar. La luz, digamos así en una palabra, la luz empieza a brillar de nuevo. Momento económico delicado, momento económico complicado. Alguno puede que hayáis perdido algo de dinero o los ahorros o algo en algún tipo de inversión que habéis hecho, que no ha sido muy acertado y esto te mantiene un poco preocupado por la situación que estás viviendo, por un tipo de inversión, un tipo de gasto que no esperabas. Entonces, esperabas que se dieran una serie de cosas, tenías expectativas y esas expectativas no se han cumplido. Esas expectativas no se han llegado a realizar y no se van a llegar a realizar. Por lo tanto, esto te va a crear un malestar impresionante porque tú has confiado también en unas personas que te ofrecieron una serie de cosas y eso no se ha dado, eso no se va a dar. Por lo tanto, tú vas a estar como bastante preocupado por esta situación. Porque algo que ibas a conseguir, si ibas a invertir dos, si ibas a ganar cuatro, y eso no se ha dado sino que has perdido esos dos. Pero no te quedes ahí pensando en lo que podía haber sido y no fue, en lo que podías haber logrado y no has logrado, porque no te va a permitir, esa situación mental no te va a permitir, digamos, alcanzar nuevos objetivos y nuevas metas. Porque todo esto a veces es un ciclo. Se cierra una etapa y se vuelve a comenzar de cero otra, que puede ser muy fructífera y puede ser muy gratificante. De hecho, lo va a ser. De hecho, lo va a ser. Vamos a ver. Vienen asociaciones, eso está claro. Para muchos también va a venir el amor. Los que estáis esperando el amor también va a venir rapidito para algunos. Luego lo iremos viendo en detenimiento. Como te decía, vamos a ver. Aquí también nos está hablando de movimiento. Que algunos vais a coger las riendas de vuestra vida. Vais a saber ahora qué camino es el que vais a elegir, qué camino vais a seguir, qué es lo que vais a hacer. Lo vais a tener como mucho más claro. Vienen viajes. Vienen viajes por temas de trabajo, desplazamientos, ir de un sitio, ir a otro. Y además es algo que lo vas a disfrutar. Que te va a gustar. Que te va a encantar. Que te va a encantar. Porque además puede que estés con un equipo muy afín y muy bueno. Pero va a haber como esas asociaciones, esas colaboraciones, esas uniones con otras personas. Y que van a ser a nivel personal gratificante. Porque vas a estar con personas que vas a estar muy a gusto y muy, muy, muy bien. Iremos consiguiendo las cosas, iremos consiguiendo esa satisfacción personal poquito a poco. Pero cuidado que en el camino nos vamos a encontrar con personas un poquito indeseables. Personas que van a envidiar un poco esa buena suerte durante una temporada que vamos a tener, vamos a disfrutar de buena suerte. Las cosas un poquito se van a ir dando como por sí solas, por sí solas. Si tienes la actitud de estar en posesión, de recibir todo lo bueno que hay para ti. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a, ahora vamos a ver un poquito el tema sentimental más, más entretenimiento. Vamos a ver, en el tema sentimental, aquí las cosas no están muy claras. No están muy claras porque aquí, vamos a ver, aquí es como que las ilusiones, las expectativas o lo que nosotros queríamos con arreglo a esta relación nos está dando. Y es como que uno de los dos decide alejarse, poner tierra de por medio y alejarse. Si es que no se alejó ya. Aquí nos está hablando de que, ahora mismo, digamos que la relación como tal, no hay una relación de sentimientos de amor. Aquí como que cada uno va a sus propios intereses. Uno que está buscando como conseguir más dinero porque quiere vivir muy bien, quiere vivir con lujos, quiere vivir caprichos. Y otro es como que su preocupación o su enfoque está en el tema laboral, en el tema profesional. Y entonces hay como distintos intereses, como que no tenemos los mismos intereses. También el tema económico ha sido algo importante en esta pareja. Algo que ha podido provocar algún tipo de distanciamiento en la pareja. Bueno, vamos a ver en detenimiento esto. Es que como que las cosas no están muy claras. Como que alguno está haciendo cosas, está haciendo algo a espaldas del otro. Uno no se está enterando, uno no se está enterando de lo que está haciendo el otro, los proyectos o sus intereses o sus cosas. Es como que está actuando a espaldas del otro. Vamos a ver. Vamos a ver si clarificamos un poquito esto porque esto no está muy claro. Lo que está claro es que, bueno, que había expectativas, que había ilusiones que no se han llegado a realizar, ¿no? Entonces por ahí puede venir ese desencanto o ese no estar bien dentro de la relación. Porque es como que cada uno tiene unos intereses diferentes. Vuelve a salir todo el tiempo lo mismo. Como que las ilusiones y los sueños no se han llegado a realizar. Las expectativas, como que las expectativas no se han llegado a realizar. Y eran expectativas económicas. Más que nada, aquí me está saliendo el tema económico. No me está saliendo el tema sentimental, el tema de los sentimientos, el tema de amor. Sale viaje, sale como una persona que se va a marchar porque va a tener como muy claro cuál es su destino, muy claro a dónde quiere ir porque es como que tiene otros nuevos horizontes, otras nuevas ilusiones, otros nuevos proyectos. O que le importan mucho los proyectos profesionales más que lo que es en sí la relación sentimental. Porque es que aquí hay una relación sentimental como muy extraña. Como muy claro, es que como vuelve a salir otra vez. La distancia. Uno de los dos se va a reunir con otra persona. Uno de los dos se marcha para reunirse con otra persona porque realmente el amor no está dentro de esta relación. El amor está fuera en otro sitio. Así de claro y así de simple. Uno de los dos se va a marchar porque el amor lo tiene fuera de esta relación. Y va en busca del amor fuera de esta relación porque está fuera de la relación. El amor, la persona que ama, la persona que está enamorada, la persona que quiere, con quien quiere vivir, con quien quiere formar un hogar, con quien quiere formar una relación seria y formal, no está aquí con esta relación, o contigo, o tú con la otra persona, está fuera. Y va a buscar eso a la otra persona para esa relación. ¿Por qué es con quien está feliz con la otra persona? ¿Puede ser tú o puede ser tu persona de interés? Vamos a continuar. Vamos a ver. Estancamiento en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, en el amor. Un estancamiento importante que vienes arrastrando desde hace mucho tiempo. Desde hace bastante tiempo. Puede que de repente conozcas a dos personas. A dos personas que se van a acercar a ti o que quizás ya las conozcas y te vengan las dudas. Me están diciendo que una de ellas es algo como una aventura. Con la otra persona, si no fuego, puede que se empiece algo. Con la otra, sí, también, pero es una aventura. Eso te va a traer, bueno, pues, esa aventura no te va a beneficiar en nada anímicamente, lógicamente. No te va a producir una satisfacción. Todo lo contrario. Digamos que te puede dejar con, bueno, pues, con más amor de boca, con tristeza, porque aquí lo peor que puede pasar es que nos enganchemos a esa persona, que nos enamoremos y ahí sí que lo tenemos complicado. Vamos a aclarar un poco más esta situación. Está claro que hay una comunicación. Y tienes que mirar un poco el terreno que pisas. Mirar con lupa. Mirar con lupa con quién te comunicas. Porque, además, las comunicaciones son con dos personas que están fuera. ¿De acuerdo? Esto va a crear a tu vida más dudas que otra cosa. Bueno, como te decía antes, teníamos una relación que era una aventura que te va a crear más sombras que luces. Y la otra, la otra relación, está claro que con el tiempo sí que se inicia una relación o una comunicación más intensa, más profunda, con un signo de fuego. Y que el tiempo, el tiempo, el tiempo, podría, podría asentarse esta comunicación y convertirse en una relación. Pero tendría que pasar como muchísimo tiempo. Hasta que eso, digamos, se haga un poco realidad. Ten cuidado con personas que hay a tu alrededor que puedan quitarte algo, llevarse algo de tu casa. Bueno, vamos a ver si continúes. Vamos a ver si continúes. Bueno, pues, con respecto a tu persona de interés, vamos a ver. ¿Qué mensaje quieren que tú sepas o quieren transmitirte? Bueno, pues, que tu persona de interés tiene pensamiento de acercarse a ti, de iniciar una relación y esta persona te ama. Esta persona, que es tu persona de interés, esta persona siente amor por ti. Si esa era tu pregunta, es un sí. Va a brillar el sol para los dos, para una posible relación. Si es que no estáis en relación, brilla el sol, habrá felicidad. Y sobre todo que es una persona que está sumamente enamorada y quiere una relación sentimental contigo y es una persona que tiene sentimientos de amor hacia ti. Y habrá bastante felicidad. Ese es el mensaje sobre tu persona de interés. Bueno, pues, esta ha sido tu lectura. Espero que se te hayan quedado algunas preguntas respondidas. Y, bueno, comentarte que tienes al final de este vídeo. Siempre te sale el vídeo del curso de ángeles. Hacerlo porque es un curso gratuito y te ayuda a contactar con los ángeles y hacer tu pedido a los ángeles. No te olvides de suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Y si te ha gustado este vídeo me puedes dar un like. Peticiones y feliz día. Gracias.